Continuamos en Cantabria por la mañana, acercándonos ya a la una y cuarto del mediodía y lo hacemos para hablarles de una campaña escolar muy especial. Lleva por título Educando a mi dueño y está promocionada, promovida por el Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria. Para presentarnos la campaña hoy están aquí su presidente, Juan José, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido de nuevo a Cantabria por la mañana y nos acompañan las dos artífices a las que les toca ir por los colegios de Cantabria con esta campaña. Verónica Ruiz, muy buenos días. Y Raquel, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidas a las dos. Ambas veterinarias especialistas en mascotas. Y nos traen a uno, al protagonista, ¿no?, de la campaña de Educando a mi dueño, a Coco, que es el que recorre también esos colegios cantabros. Y me gustaría conocer en primer lugar, Juan José, de dónde surge la idea por parte del colegio de, junto con la Consejería de Educación, poner en marcha esta campaña. Bueno, pues el colegio viene detectando desde hace tiempo la falta de campañas en este sentido concreto sobre la promoción de la tenencia responsable de animales de compañía. Y hay que intentar trasladar que es muy bonito tener un animal de compañía y que es muy enriquecedor, pero que hay que ser responsable y consciente de lo que se tiene entre manos. Queríamos potenciar, además, también otra serie de cuestiones que son programas que están en marcha dentro de nuestra comunidad, pero que quizás no tienen la llegada o la distribución que deberían de tener, ¿no? Como es la cuestión de la identificación, que es muy importante en todo lo que hace referencia al bienestar y a las protectoras y demás. Y todo esto queríamos trasladárselo. ¿A quién se lo trasladamos? Es la edad ideal para la educación es ir a las escuelas infantiles, ¿no? A los colegios de primaria. Y para esto nos pusimos en contacto, en primera instancia, con el Ayuntamiento de Santander y a continuación con la Consejería, porque es la que tiene la distribución a toda la comunidad autónoma. Ellos fueron muy receptivos desde el principio y, bueno, fuimos elaborando el proyecto, creo que es un proyecto muy bonito, que está resultando muy bien y que vamos a llegar a un montón de escolares. Entonces, esperemos y seguro que esto, con el tiempo, poco a poco, iremos consiguiendo concienciar algo. En concreto, ¿qué niños a qué edades en este curso va dirigido, educando a mi dueño? Es tercer y cuarto de primaria. ¿Tercero y cuarto de primaria? Dependiendo del colegio, damos tercero o cuarto, en algunos los dos, dependiendo del número de niños. Y en total serán unos 1.200, 1.300 niños los que tendrán la oportunidad de escuchar estas charlas. Una campaña que ha tenido buenísima acogida, porque de hecho creo que os habéis quedado cortos, ¿no? Son 25 centros en este curso escolar que acaba en junio y, de hecho, con idea de que continúe el próximo año, Juan José, porque han sido más centros los que se han intentado apuntar que los que teníais en principio programados. El proyecto nace con la idea de consolidarse, porque pretendemos llegar a todos los centros que sea posible. Y este año hemos tenido una respuesta que ha sido casi, podría decir, que inesperada, porque fijamos un calendario y hay un número máximo de centros y, por desgracia, hemos tenido que decir que no a determinados centros, porque ya no había más fechas. Pero, en cualquier caso, digamos que era una primera toma de contacto para ver la sensibilidad que había en este ambiente dentro de las escuelas. Y nace con la idea de que cada año se llegue a esa franja de edad, de modo que todos los años vayan pasando todos los niños de Cantabria, todos los niños que estén interesados, por el proyecto. De modo que es una campaña que lo que pretende, y a eso va dirigida, es a conseguir unos efectos a medio plazo. No estamos pensando en el corto, sino en el medio plazo. Vais juntas al centro, con esos alumnos de tercero o cuarto de primaria, junto con Coco también. ¿Y cuáles son las actividades que lleváis a cabo con los niños? Pues, fundamentalmente, no queremos que la charla sea solamente un monólogo, tanto de Verónica como mío. Lo que hacemos es que los niños participen en el 100% de la charla. Sobre todo, muy dinámico todo, fundamentalmente el tema del microchip es un tema que para los niños les cuesta un poquillo entenderlo. Lo intentamos hacer por lo más dinámico y como si fuera un juego. ¿Y Coco? ¿Qué parte juega en esas actividades? ¿Qué es lo que hace con los niños? Pues, Coco principalmente es nuestro conejillo de indias y todo lo que vamos explicando, Verónica y yo, a lo largo de la charla, lo ponemos en práctica con Coco para que vean algo real. Y entonces es mucho más fácil. En general, empecé a seguir la semana pasada, si no me equivoco, en el Colegio San José, aquí en Santander. ¿Qué estáis viendo que os comentan los niños, además en esas edades de tercero y cuarto de primaria, que son bastante habladores? ¿Qué os dicen de lo que ellos suelen si alguno tiene mascotas en casa, por ejemplo? O me imagino que más de uno se le habrá pedido por el cumple o en Navidades. ¿Qué es lo más habitual que os cuentan de su relación con las mascotas? A ver, están muy interesados. Bueno, más que preguntas, nos cuentan sus anécdotas. Pues yo fui al parque y había un perrito que estaba suelto y vino. Entonces, cosas de su familia, de perros que tienen, otros tienen tortugas. Más que preguntas, nos cuentan sus anécdotas, lo que les ocurre en casa. Y en general, con las charlas que les dais y esas actividades que organizáis, ¿cuál es el objetivo que vosotros perseguís y de momento lo que estáis viendo que sí se cumple, que a ellos les llega? Principalmente sensibilizarles. Sensibilizarles con el mundo del animal en general y, sobre todo, que sean conscientes de que al tener una mascota y especialmente un perro, se van a relacionar con otras personas a la hora de salir a la calle. Entonces, el respeto a los ciudadanos cuando se tiene una mascota y que te tienes que responsabilizar tú de esa mascota. ¿Cuáles son esas obligaciones y esas responsabilidades también que les transmitís? ¿Y cuál de ellas quizás es la que menos desconocen, la que ellos piensan que tener un animal en casa no conlleva todo eso? Más que desconocimiento, les hace mucha gracia el tema de recoger las cacas. Todos saben que hay que recogerlas, pero a todos les da mucho asco. Entonces, también en una de las partes, con una bolsita, les explicamos cómo tienen que coger las cacas, que no se van a manchar, que no las van a tocar. Esa es la parte quizás que más gracia les hace. Después les hablamos de llevar al animal siempre atado, por seguridad del animal y también porque, a ver, hay gente que no le da miedo a los animales. Entonces, bueno, respetar un poco al entorno, al resto de personas. Habitualmente en la consulta, ¿con qué problemas os soléis encontrar de la gente que igual ha cogido un perro o lo ha comprado en esas campañas que vemos eso, sobre todo en Navidades y se ve con la responsabilidad que no se esperaba de tener la mascota? ¿Con qué problemas os soléis encontrar a diario en la consulta de ese tipo? Pues al principio la gente está muy entusiasmada cuando llega la mascota a casa, pero sí que se ve muy frecuente que no lo han pensado bien. No sabían lo que estaban llevando a casa y después se convierte en un estorbo y no saben qué hacer con ellos. Nosotros ahora con la campaña lo que queremos es que todo aquel que quiera una mascota, ya sea un niño, ya sea un adulto, sea totalmente consciente de lo que se está llevando a casa, que le va a durar unos años y que va a tener que responsabilizarse de él durante toda su vida. Uno de los objetivos también es la adopción, ¿no? No solamente la compra, sino también se promueve desde las asociaciones la adopción de los animales. ¿Eso cómo se lo hacéis llegar a los niños? El entender que, por ejemplo, igual alguno quiere un perro concreto, bueno, pues el llevarles a esa idea de que igual salvando a ese otro, ¿no? Que está en una perrera o que está en una asociación. Hombre, ellos todavía son pequeños, no entienden de razas, no del perro que quieren, ellos simplemente quieren una mascota. Durante toda la campaña, durante toda la charla, en ningún momento hablamos de comprar un animal. Siempre les hablamos de distintas opciones que hay, entre ellas hablamos de protectoras, de perreras, que también ahí se pueden adoptar animales. Nunca hablamos de un perro o de una... si hablamos de raza en concreta, porque nuestra mascota es un schnauzer, ¿no? Pero no les decimos hay que ir a comprar. Siempre hablamos, pues, adoptar. De una forma u otra siempre les estamos hablando de una adopción, ya sea por compra o... Pero que es una mascota, que no es un capricho, que es un ser vivo. Y, bueno, pues eso lo recalcamos durante toda la campaña. Resultado fundamental, además, trasladarles que en Cantabria existe una red de establecimientos de centros sanitarios, que son las clínicas veterinarias, que son puntos de información donde pueden y deben asesorarse, incluso antes de proceder a tomar la decisión de adoptar o de tener el animal. Porque allí les van a decir qué requisitos va a tener, qué necesidades tienen, incluso qué tipo de animal se adapta más al entorno en el que ellos están, y que estamos a su disposición, y que esa información la van a recabar en cualquier sitio. Y que siempre hay un centro, como están en Cantabria, hay más de 70 establecimientos ya veterinarios distribuidos por la comunidad autónoma, y es decir, todo el mundo tiene próximo un centro de este tipo y que es conveniente que para todas estas cosas se asesore por el profesional. Porque a veces nos encontramos con lo normal, que me ha dicho el vecino, el que me encuentro... Hombre, ahí estamos nosotros para prestarles ese apoyo y ese asesoramiento, a ser, pues un insisto, previo a la toma de decisión, para que esta toma de decisión sea con todo el criterio posible. Para aquellos centros escolares a los que quizá no les hubiese llegado la información a tiempo para apuntarse en este curso y quieran hacerlo el próximo curso, Juan José, ¿cuáles son los pasos que tienen que dar, en este caso me imagino que directamente con la Consejería de Educación, para poder entrar en la campaña? Sí, sí, la Consejería, una vez que organizemos ya el próximo año, lo haremos con más tiempo porque ya lo tenemos más o menos establecido todo el proyecto, una vez reciban la información de la Consejería, tienen que ponerse en contacto con ellos y para establecer el calendario previsto. Procuraremos que el año que viene no haya ningún inconveniente, que todo el mundo que lo necesite o que entienda que quiera acceder al proyecto, pueda acceder. ¿Os está sorprendiendo la reacción de los niños cuando os ven llegar o con las cosas que les contáis? Sí, unos colegios más que otros, sobre todo les revoluciona mucho ver a Coco y la verdad es que participan mucho, de hecho las charlas se nos están alargando un poco porque todos nos quieren contar sus anécdotas, todos nos quieren preguntar cosas y están participando mucho, les gusta el tema de las mascotas y es algo que les atrae. O sea que está siendo una campaña muy exitosa, ¿no? Que era el objetivo con el que se promovía también. No, la verdad que no pensábamos tener tanto, tanto éxito y lo que nos complace es que vemos que los niños disfrutan y entonces Verónica y yo estamos encantadas. Para vosotras también transmitirles la información, ¿no? El trato ese con los niños acostumbrados a tratar con otro tipo de niños, ¿cómo está siendo la experiencia también en los centros? Pues la verdad que muy bien. Los niños son muy agradecidos, la verdad. Y tienen preguntas sorprendentes a veces o ellos ven más allá de lo que nosotros vemos, se fijan más en distintos detalles que a veces dices, uy, mira lo que me está preguntando y yo eso jamás me lo había preguntado y bueno, pues tienes que responderles por lo mejor que puedes. ¿Cuántos centros os quedan de aquí a final de curso? ¿Por cuántos centros tenéis que pasar todavía? Pues nos quedarán... ¿La mitad? Sí, la mitad, unos 12, 15. Dos semanas más. Dos semanas y más o menos seis colegios por semana o así. O sea, que todavía queda trabajo por delante. Sí, sí, todavía nos queda. ¿Y algo de algunas preguntas de esas que comentáis que haya salido y que quizá vosotras no habéis pensado en un inicio el incluir en la charla y decís, ah, pues esto sí que se lo tenemos que contar? Bueno, muchísimas cosas. Desde la primera charla hasta hoy en día, cada día vamos introduciendo nuevos puntos porque vemos que los niños tienen interés. Entonces vamos amoldando la charla a medida que pasa el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Os quedan dos semanas, como decís, de trabajo y enhorabuena al Colegio Oficial de Veterinarios por esta campaña. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.